Tutanota. Tutanota es una aplicación de correo electrónico centrada en la privacidad y la seguridad. Ofrece una comunicación segura y cifrada de extremo a extremo para proteger tus correos electrónicos contra el acceso no autorizado. Tutanota no rastrea ni almacena datos personales, lo que garantiza que tu experiencia de correo electrónico sea privada. Además de la seguridad, la aplicación ofrece una interfaz de usuario intuitiva y funcionalidades de correo electrónico estándar, como calendario y contactos. Tutanota es ideal para aquellos que valoran la privacidad en su correspondencia electrónica. Gracias por ver el video.